En la Asamblea Nacional se realiza el primer debate del proyecto de ley de incentivos tributarios que el Ejecutivo envió con el carácter de económico urgente. Uno de los puntos dentro de la propuesta es requisito para la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea. Los detalles con Santiago Villasañay, quien se encuentra en el organismo legislativo. Muy buenas tardes a usted, Santiago, y adelante con su informe. Muy buenas tardes. Señalar que este proyecto de incentivos tributarios que llegó con el carácter de económico urgente desde el Ejecutivo estipula una compensación para los transportistas para que estos, en su anticipo de impuesto a la renta, no tengan que pagar por el valor de sus unidades. Así también contempla una deducción del 100% del impuesto a la renta para las pequeñas y medianas empresas que den seguro privado médico a sus trabajadores. Y también una deducción del 50% del impuesto a la renta a las grandes empresas que contraten seguro médico privado para sus trabajadores. En lo que tiene que ver como requisito dentro de esta normativa para lo que será el acuerdo, la firma del acuerdo comercial de nuestro país con la Unión Europea, es lo que tiene relación al tema del precio ex-aduana para la base imponible de los impuestos a los consumos especiales. Los asambleístas de Alianza País que apoyan esta parte de la normativa y la propuesta en general nos señalan al respecto. Esta reformatoria que se está planteando lo que busca es clarificar aquellos valores de la base imponible de los impuestos a los consumos especiales de los productos importados. Y este es un pedido expreso de la Unión Europea dentro del marco de esta negociación. Es el descrimen entre lo que se tributa cuando es producto nacional y cuando se tributa cuando expreso es extranjero. Si bien es cierto, pagan los aranceles todo, pero el cálculo mismo era medio complejo. Ahora se hace totalmente simplificado. En la oposición están de acuerdo en que se deben generar las condiciones para la firma de acuerdos comerciales entre nuestro país y otros de la esfera mundial, pero señalan que para esto también sería necesaria la eliminación de las salvaguardias y modificar lo que tiene que ver en el impuesto a la salida de divisas. Escuchemos a los asambleístas. Y además del ICE no ayuda en forma completa. Después de finalizado el primer debate, se recogerán las recomendaciones para elaborar el nuevo informe que se espera esté listo hasta finales de esta semana. Para que en la siguiente semana se pueda realizar el debate definitivo y se apruebe esta propuesta del Ejecutivo. Con eso como información continúan. Buenas tardes.